bueno amigos en este momento se está la entrega de los juguetes ya todas las madres están recibiendo su regalo hola hey no te tomaste una foto con el grinch vos hasta tu juguete qué lindo va buena buena bueno amigos de esta manera la gente ya va saliendo con sus respectivos regalos recuerden amigos esto solo lo pueden ver en el bajo el empate está bien van contentos con los juguetes este va y miraba también uno amigo no me quiere dar a mi vida bueno amigos aquí vienen ya otros niños con los cabones está una muñeca mira qué carro te dieron a golpe está bonito y vos también te dieron uno te dieron un carro te gusta está bonito va bien pues te vamos a tomar una foto pues listo gracias regalame una foto así con el carro eso gracias papi vamos a ver a ver qué bonito mami mami una foto con el osito vaya gracias ahí lo pueden ver en el bajo el empate de o en instagram también ahí la foto la puede descargar y eso papá bien bárbaro gracias gracias bueno amigos como pueden ver todos van ya contentos con sus juguetes una foto ahí enseña el juguete enseña mi mamá ya me tiene el mío allá te tiene el tuyo quieres una foto también con este juguete el quiere una foto dice gracias gracias papá una foto para la nena una foto una foto una foto sí ay qué bonito gracias gracias papá Te gusta el peluche Regalame una foto Gracias Gracias mamá Que linda Una foto con la niña Pónganse las dos ahí juntitas Gracias Una foto Una foto Eso Gracias Dele vaya caminando Ahí se los vamos a mandar Ahí se los vamos a mandar Mami, mami, mami Una foto Eso Allí pongan las juntitas las dos Aquí pongan las juntas las dos Gracias ¿Quieres una foto? Una foto Páganse ahí Allí juntos Juntos los dos Vos también Vaya Eso Eso Alberto 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 Silvia Préstale el juguete al niño También También Sonrían Eso Vaya Bárbaro Gracias Gracias Migue, 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 Migue Ponen de aquí Ahí está, Migue Gracias ¿Quieres otra foto? Dale vuelta Dale vuelta Ahí está, papá Gracias Foto, foto 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 Para que se hagan famosas Ustedes ya, hombre Eso Linda la foto Vaya Gracias, papá Ustedes, ustedes Ustedes Vamos Las dos juntas Ay, qué lindo Gracias ¿La niña no quiere una fotito? Ya, aburrida Tómatela Para que te miren En Instagram En el Bajo Lempas TV Vas a estar Mira Sí, eso Ay, qué linda Venga 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 Pónganse juntitas Los dos Pónganse juntitas Los dos Eso Linda la foto Alicia Una foto Una foto Con los juguetes Son así Juntas Bien Todas juntas Ahí Una foto Todas juntas Ahí Una foto Una foto Una foto Con la niña También Eso Eso Así Gracias Mami Una foto Ay Ay Bárbaro Taco Bueno Gracias 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 Para subir Para subir Para subir Una carga Ajá Cabal Para ir A jalar Marín ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a ir los dos juntos con el juguete? ¿Vamos a ir los dos juntos con el juguete? ¿Vamos a ir los dos juntos con el juguete? Sí, así, así, así Ay, qué linda foto Eso, eso Ya está, ya está Gracias Gracias ¿Vamos a ir los dos juntos? Gracias ¿Puedes ir con la niña ahí? ¿Puedes ir con la niña? ¿Una foto? Ahí hay 20 hastigamos aquí ves que eso hay lindos gracias gracias